Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para ver si estas cosas eran así. Hechos 17.11 Aquel ataque terrorista destruyó casi por completo el edificio y terminó con la vida de casi un centenar de personas. Recuerdo que nos acercamos con un grupo de voluntarios para ofrecer ayuda a quienes estaban removiendo escombros con la esperanza de encontrar con vida y rescatar a las personas. Recuerdo el ir y venir de un joven. Me acerqué a él y me dijo que su esposa estaba debajo de los escombros. Estaba angustiado porque ya habían pasado 13 horas del atentado y la esperanza de rescate se desvanecía. Por otro lado, los especialistas y el equipo de rescatista trabajaban con toda diligencia sin pausa y con prisa, con responsabilidad, con esfuerzo y con compromiso. Así fueron rescatadas varias vidas. Pablo visitó a los creyentes de Berea y al compararlos con los de Tesalónica, dijo que eran más nobles que ellos, es decir, eran distintivos, leales y generosos porque recibieron el mensaje sin prejuicios. Y escudriñaban, profundizaban, investigaban y comparaban por sus propios medios la palabra escuchada de Pablo con la palabra escrita. Los Bereanos fueron instruidos por la palabra y fortalecidos por la palabra escrita. Los Bereanos fueron instruidos por la palabra y fortalecidos por la palabra. Estudiaban las escrituras con toda solicitud, con diligencia y con el intenso anhelo de obtener más conocimiento. El diccionario define diligencia como cuidado, prontitud, agilidad, prisa, solicitud, disposición, eficiencia y búsqueda incesante hasta alcanzar el objetivo. Si deseas que tu esperanza de salvación crezca en fortaleza y solidez, estudia con diligencia la palabra de Dios. El cristiano es concebido por la palabra y debe alimentarse de ella, expresó William Gurnall. En un tiempo de superficialidad y de falta de profundidad, cada vez se piensa, se reflexiona y se medita menos. Por eso, como los Bereanos, debemos ser perseverantes en el estudio de la Biblia y debemos hacerlo cada día. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación, con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro. Debemos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Como aquellos voluntarios que buscaban vida en la profundidad de los escombros, necesitamos un compromiso mayor con el estudio de la palabra. Seamos diligentes y perseverantes en su estudio y en su aplicación. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!